La vida normal La vida normal Si me quedo muda al intentarlo hacer Haz que busque la forma de hacerles llegar tu mensaje Quita el nerviosismo La vergüenza que me da Y así como con Moisés Pon tú las palabras en mi boca Esas que lleguen al corazón Prepara la tierra Y que el mensaje caiga en tierra fértil Y si en dado caso Cayeran entre piedras Haz que siga taladrando Hasta que el corazón se haga de carne Hasta que vea Un cambio en ellos Pero si nunca mis ojos Apreciaran Lo que tú puedes hacer a través de mí Hazme recordar Día a día que Tu palabra nunca regresa vacía Que hoy o mañana Cumplirá el propósito Para el cual Fue enviada En el nombre de Jesús Quita este conformismo Señor Y haz que haga mi parte En esta sociedad Amén Éxodo capítulo 4 versículo 11 Dice así Pero el Señor le contestó ¿Y quién le ha dado la boca al hombre? ¿Quién sino yo Lo hace mudo Sordo Ciego O que pueda ver? Así que Anda Que yo estaré contigo Cuando hables Y te enseñaré Lo que debes decir Versión Dios Habla Hoy Hoy